Y la verdad que con el Diego no, con el Diego no. Mirá, a mi espalda, el mural, uno de los tantos cientos miles que hay en la República Argentina, es homenaje a Diego Maradona. Este estaba situado, te digo estaba porque no está más, en Chacarita, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Los vecinos están denunciando de que lo taparon. Donde había mural, ya no hay más. Para homenajear a Diego en el día de su cumpleaños, que fue el 30 de octubre, el domingo 31, hicimos el mural acá enfrente. El mural quedó hermoso, mucha gente del barrio se acercó, nos felicitó por haber hecho el mural, por tomar la iniciativa, por regalarle arte al barrio. Muchos pasaban y se sacaban fotos, como que se había convertido en algo turístico, si querés, de turismo interno. Y bueno, eso solo duró 11 días. El día jueves, a las 11 y media de la noche, o sea, cuando todo el mundo está durmiendo en sus casas, muy a las escondidas, vino una cuadrilla del gobierno de la ciudad y lo tapó. La cuadrilla vino escoltada por la policía de la ciudad. O sea, eso nos llama la atención. O sea, tuvieron que venir escoltados por si algún vecino les decía algo. O sea, es una locura total. Y lo que sentimos nosotros, junto con los muralistas, es que al gobierno de la ciudad le importa la cultura que ellos piensan que es cultura. Ahora lo que queremos hacer, porque muchos se solidarizaron con nosotros, muchos vecinos, vecinas, agrupaciones del barrio, buscar otra pared y volverlo a hacer. Esa es nuestra intención, volver a pintar el mural.